Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 5 de Estadística Multivariante con introducción al Machine Learning de parte de SciData. Mi nombre es Héctor Manuel Garrido Castañeda y como cada noche les doy la bienvenida a esta nueva clase. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver el tema de gráficos, gráficos multivariantes, o bueno, gráficos de varias variables. Y entonces, pues, es un tema más o menos escabroso. Mi forma en la que les voy a dar la clase va a ser la siguiente. Tenemos que, les voy a enseñar cuatro tipos de gráficos. El primero vamos a hacer los histogramas. El segundo tipo van a ser las densidades. El tercer tipo van a ser las nubes de puntos. Y el cuarto tipo van a ser coordenadas paralelas. Vamos a analizar esos cuatro tipos de gráficos. El día de hoy tengo preparadas las diapositivas. La diapositiva es una sola, los cuatro tipos. Pero hoy nada más tengo preparadas para los primeros dos tipos, para histogramas y densidades, que más o menos van hermanados esos dos tipos de gráficas. Se parecen mucho, así que vamos a comenzar con esos. Ahora bien, voy a terminar de explicar la teoría de estos cuatro tipos de gráficas. Esperaría que mañana jueves estemos terminándola. No es tan complicada la parte teórica. De hecho, es muy intuitiva. Si sabes al menos algo de coordenadas XY. Todo lo demás, como saben, se los voy bajando de nivel nada más para que se entienda conceptualmente. Y entonces, más o menos para el jueves, yo creo, haríamos una práctica de graficación ya con Eric y con Python. Serían nuestros primeros algoritmos, ¿les parece? Entonces, todavía hoy y mañana vamos a trabajar únicamente conceptual. Y si terminamos mañana con lo conceptual de gráficos, ya el jueves estaremos haciendo técnicas de graficación. La tirada sería que hagamos más o menos las mismas gráficas que les voy a presentar. Entonces, en este momento me voy a mover hacia nuestro repositorio. Nos vamos a ir a C03, visualización en varias variables. Entonces, lo abro y se los paso por el chat. ¿Cuál es la diferencia entre estadística multivariante y análisis multivariante? Me dice Bayron. Bueno, es más o menos como que va, ¿cómo decirte? Es muy sutil. Alguna vez lo comentaba Bayron. Es como la diferencia entre cálculo diferencial y análisis matemático. La diferencia es bastante sutil. Digamos que cuando le empiezas a meter movimiento a las cosas, movimiento no en el sentido literal, sino cuando le empiezas a echar coco, es cuando ya se convierte en análisis multivariante. Cuando empiezas a hacer, digamos, análisis exploratorio, que ahorita voy a platicar un poquito de eso. La estadística multivariante la puedes pensar como una disciplina como tal, en donde vas definiendo los conceptos y bla, bla, bla. Pero en realidad no vas explorando a profundidad cada uno de los conceptos como lo que vamos a comenzar a hacer hoy. Yo te puedo explicar hoy, por ejemplo, que es un gráfico de una sábana, que las vamos a ver más al rato. La vas a entender, pero hacer análisis a partir de lo que observamos en esa sábana, ahí ya estaríamos haciendo el análisis multivariante. Es cuando ya le estamos metiendo el pensamiento, el razonamiento. Hoy vamos a trabajar algo de eso. Entonces, ¿me dicen cuándo ya estén listos para comenzar? Díganme, díganme. Ok, Adrián, Bayron, ok. Vamos empezando entonces. Me voy a ir hacia abajo. Visualización en varias variables. La importancia de poder visualizar nuestros datos a modo de gráficas radica en el hecho de que podemos obtener información acerca de la distribución de los datos, su simetría, si tiene varias modas, existencia de datos atípicos o si existen grupos. La obtención visual de esa información corresponde a lo que se conoce como análisis exploratorio. Es cuando empezamos a hacernos preguntas y a responderlas, pero únicamente a través de las gráficas. O sea, las preguntas nos saltan a la vista. Ya las maneras en las que contestamos a esas preguntas ya es, ya sale el análisis exploratorio, por así decirlo. Ya se vuelve tema de, por ejemplo, de algoritmos. Pero, de entrada, las primeras preguntas que nos empezamos a plantear van a partir a raíz de las gráficas, de lo que observemos visualmente. Ahora bien, como humanos, somos capaces de interpretar o entender dos o tres dimensiones espaciales. Es decir, podemos entender gráficos en el plano XY o en el espacio XYZ. Sin embargo, la mayoría de las veces tendremos que visualizar datos pertenecientes a tablas con cuatro o más columnas. De manera que la visualización de datos se convierte en un problema a resolver. En general, lo que vamos a hacer es graficar en ejes coordenados las variables cuantitativas, o sea, variables que sean números, y utilizar la información de las variables cualitativas, es decir, de las variables de tipo categóricas, para añadir elementos en nuestros gráficos. Todo esto que acabo de comentar, si no les queda claro, lo vamos a ir sacando con ejemplos. ¿Salen? ¿Dudas hasta acá, por favor? Creo que vamos bien, ¿no? Díganme, díganme. ¿Puedes subir el zoom? Creo que ya lo tengo muy alto, ¿no? A ver, déjame ver. Hasta ahí todavía. El conjunto de datos iris. El conjunto de datos iris, si le das clic, te va a mandar a la página de Wikipedia. Es una tabla de 150 renglones y 5 columnas. La información corresponde a una muestra de tamaño 150 de flores iris. Todo esto de graficación, de métodos de graficación, lo voy a explicar utilizando el conjunto de datos iris. Nuestra práctica, de la que les estoy hablando para el jueves, todavía yo la voy a sacar con iris, y ustedes la tarea la van a sacar ya con tablas más interesantes. Por ejemplo, la tabla de sismos o la tabla de delitos. Yo voy a utilizar la de iris por la sencillez que tiene para manejarse, para explicar los conceptos. Entonces, repito, es una tabla de 150 renglones y 5 columnas. La información corresponde a una muestra de tamaño 150 de flores de tipo iris. De estas 150 flores, vas a tener 50 de cetosa, 50 virgínicas y 50 versicolores. Todas son de tipo iris, pero hay de diferente especie. 50 de especie cetosa, 50 de especie virgínica y 50 de especie versicol. Las primeras cuatro columnas de la tabla van a representar la longitud y ancho de los cépalos. Y las otras dos tablas van a ser, perdón, las primeras cuatro columnas vienen así. Las primeras dos son longitud y ancho de cépalos. Las otras dos son longitud y ancho de cépalos. De pétalos, perdón. De pétalos. Sí, son las primeras dos son cépalos, las otras dos son pétalos. Aquí me equivoqué de hacer pétalos. En tanto que la quinta columna contiene la información de a qué especie pertenece. Aquí les puse una ilustración. En los primeros cinco renglones, tienes longitud del cépalo, ancho del cépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo y a qué especie pertenece. Si le das clic en el enlace, nos va a mandar a la página de Wikipedia. Y aquí puedes observar la tabla completa. Toda, toda, toda la tabla. Son los 150 valores, 50 de tipo virginica, 50 de cetosa y 50 de versicolor. Estas son las flores iris. Estas son las cetosas, las versicolor y las virginicas. Estas tienen ciertas diferencias. Es un clásico esta tabla que fue formulada por Fisher, un estadístico muy, muy famoso. Es un clásico porque te permite hacer bastantes análisis a manera de introducción a análisis de, perdón, a Machine Learning. Por ejemplo, gráficos cruzados. Más o menos ayer platicamos de algo de esto, algo parecido a esto cuando veíamos las tablas de correlación. Se presta, por ejemplo, para hacer análisis de componentes principales, etcétera, etcétera. No sé si ya estaban familiarizados y ya la conocían. Esta tabla, es una tabla clásica para aprender Machine Learning. Díganme, por favor. Excel me dice que no. Eric me dice que sí. Fernando me pregunta, ¿siempre deben ser numéricos los datos? De preferencia, sí. Ojo, de preferencia, sí. Les digo, es una muy famosa. Así como en el curso pasado, por ejemplo, el de, ¿cuál habrá sido? El de análisis de datos con Python. Ven que estuvimos trabajando con la de New York City. Bueno, la de los aeropuertos, la de YC Flags, la de clima. Esas son tablas que fueron diseñadas para aprender. Hay otras que son las que yo utilizo para los talleres, como las que vamos a hacer el jueves. Entonces, que son las tablas, son tablas, digamos, de fenómenos ya no tan sencillos de analizar. Por ejemplo, delitos, temblores, la de COVID, etcétera. Pero por lo pronto, para aprender los conceptos, esta tabla se presta bastante bien. No sé si tengan comentarios hasta acá. Me voy a regresar a la lámina. Gracias. Aquí estamos. Comentarios, comentarios. O continúo. Una tabla clásica para los biólogos, me dice José Luis. Bueno, yo la conocí en la maestría, esta, precisamente cuando aprendí Machine Learning. Sí, en la maestría fue en donde la conocí. Bueno. Histogramas. Es un gráfico que nos da información sobre la distribución de cada columna. Es decir, nos puede decir si hay multimodalidad. O sea, si tienen varias modas. Si hay asimetría. O sea, si los datos están más inclinados hacia un lado que hacia otro. Localización. La verdad, si los datos están muy alrededor de un cierto número. Dispersión. Qué tanto se alejan los datos de su media. Y valores atípicos. La idea es tener una columna con valores numéricos. Y dividir el rango de valores en intervalos de igual tamaño. Para luego contar cuántos valores cayeron en cada uno de los intervalos. Por ejemplo. Un ejemplo a mano. Digamos. Quiero tener esta tabla. La voy a hacer más pequeña. A ver si se alcanza a ver. Ahí la tiene. Tengo 27 valores. Desde el valor A hasta la Z. Y aquí están sus valorcitos. 11, 10, 18. Índice. No es un valor como tal. Es el nombre del renglón. Ese renglón se llama A. Este se llama B. Este se llama C. Etcétera, etcétera. Los valores son realmente estos. 11, 10, 18, 11, 11, 14, 15, 5, 17. Bla, 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 bla. Entonces digamos que tengo una tabla con una sola característica. Repito. Índice no es una columna como tal. Son los nombres de las filas. La columna como tal es esta. Valor. Los histogramas en principio funcionan únicamente para una sola variable. No para dos o más. No para una sola variable. Tú puedes tener una tabla de 10 columnas, de 10 variables. Pero el histograma únicamente lo vas a trabajar para uno de ellos. Esto más adelante va a tomar importancia. Una observación rápida de estos valores. A ver, lo voy a hacer más grande nuevamente. Una observación rápida de estos valores nos permite ver que todos los datos están entre 1 y 20 aproximadamente. Podemos dividir este rango del 0 al 20. Perdón, no es del 1 al 20. Es del 0 al 20. Podemos dividir este rango en, digamos, cuatro paquetes diferentes. Mayores o iguales que 1 o que 0, pero más pequeños que 5. O bien el rango que vaya de 5 a 10, o bien que vaya de 10 a 15, o bien que vaya de 15 a 20. Básicamente estoy dividiendo en paquetes del mismo tamaño a todo el rango de valores que puedo tener. A ver, ¿me explico? O sea, yo puedo observar, hay repeticiones, por supuesto. Pero puedo observar que en general todos los números están entre 1 o 0 y 20. Todos, 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 todos. Así que ese rango de 0 a 20 lo voy a dividir en partes iguales. Que serían estos, los números del 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15 y del 15 al 20. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que voy a hacer? ¿O más grande? ¿Se entiende esto? Y entonces de esta manera voy a obtener lo que se conoce como tabla de frecuencia. Esto lo ven en la preparatoria, ¿no? O incluso en la secundaria creo que lo lleven a enseñar cuando da clases en secundaria. Tengo el paquete de los números que van del 1 al 5. Así que cuento cuántos de estos, cuántos de estos cayeron entre 1 y 5. Más grandes que, mayores o iguales que 1, pero más pequeños que 5. Si hago el conteo me van a resultar que hay 2 de esos 27 que tengo. Si ahora me fijo en cuántos cayeron entre el 5 y el 10, mayor o igual que 5, pero más pequeño que 10, me van a resultar 7. De todos estos 27 que tengo acá, si yo me fijo cuántos son mayores o iguales que 5, pero más pequeños que 10, me van a resultar que hay 7 datos, 7 valores. Entre mayor o igual que 10, pero menor que 15, van a haber 9. Y mayor o igual que 15, pero menor o igual que 20, van a haber también 9. Si se entiende esta parte de frecuencia absoluta, simplemente es ver cuántos cayeron en este paquete, cuántos caen en este paquete, cuántos caen en este paquete y cuántos caen en este paquete. Internamente lo que uno hace es contar. A ver cuántos cayeron en el primer paquete, cuántos en el segundo, etcétera, etcétera. A eso se le llama frecuencia absoluta. Frecuencia relativa es, digamos, está relacionado con términos porcentuales. Yo tengo 2 que cayeron acá, 2 de 27 que hay, es decir, 0.074, es decir, el 7% más o menos de los datos caen en esta bolsa. En esta bolsa cayeron 7, 7 de 27. 7 de 27 es 0.25, es decir, el 25% de los datos cayó en esta bolsa. 9 de 27 cayeron acá. 9 de 27 es 0.33, es decir, el 33%. Y lo mismo para acá, 9 de 27 cayeron aquí. Por lo tanto, el 33% de los datos cayeron en esta bolsa. Eso es la frecuencia relativa. Por alguna razón a muchos se les dificulta la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. No pasa de eso. Solamente es contar cuántos cayeron en cada paquete. El absoluto, de cuántos cayeron en cada paquete, se le conoce como frecuencia absoluta. Y frecuencia relativa es qué porcentaje fueron los que cayeron. ¿Me explico? Díganme, díganme. ¿Cómo se construye entonces un histograma? Ya una vez que tengo esta tabla de frecuencias. ¿Cómo se construye un histograma? Me fijo en el rango de 0 a 20 y armo mis paquetes, mis paquetes que van del 0 al 5. El paquete que va del 5 al 10. Del 10 al 15, del 15 al 20. Aquí pongo una barra de altura 2, porque fueron los 2 que cayeron ahí. En este pongo una barra de altura 7. Fueron los 7 que cayeron ahí. En este paquete pongo una barra de altura 9. Fueron los 9 que cayeron en ese paquete. Y en este último también pongo una barra de altura 9, porque fueron los 9 que cayeron en este último paquete. Este sería el histograma. El histograma de frecuencias absoluto. ¿Dudes, por favor? Y digo, así es como lo hacían en la secundaria o en la preparatoria, ¿no? Y hasta la fecha lo siguen haciendo así. Te dan la tabla. Te dan esta tabla y tú tienes que contar cuántos cayeron en cada uno de los paquetes para después hacer la gráfica. Obviamente, nosotros no lo vamos a hacer así. Todo eso lo vamos a hacer en automático. Ya sea con R o con Python. Pero este ejemplo se les quise poner solamente para ir calentando, para ir recordando que es un histograma. ¿Los vamos bien? Díganme, por favor. ¿Todo bien? Correcto. Continuamos entonces. Este, repito, fue un ejemplo didáctico. Inventado nada más. Me inventé los datos. Pero ahora vamos a ver cómo se ve con Iris. Recuerden que Iris habla de datos de Iris. Recuerden que Iris es esta tabla. Y recuerden que los histogramas se le aplican únicamente a una columna. Entonces, ténganlo presente. Me voy a regresar a la lámina. Histograma de las variables numéricas de Iris. Si yo hiciera ese procedimiento para cada una de las cuatro columnas de Iris, voy a obtener estos histogramas. Es el histograma para la longitud del pétalo. Histograma para el ancho de pétalo. El histograma para la longitud del sépalo. Y el histograma para el ancho de sépalo. Entonces, reitero. Los histogramas se hacen para cada columna. Como Iris tiene cuatro columnas, puedo hacer el histograma de cada una de esas cuatro. Así es como se ven esos histogramas. Vamos bien hasta acá. Y entonces, pues, como decíamos al principio. Aquí. Es un gráfico que nos da información sobre la distribución de cada columna. O su posible multimodalidad. Picos. ¿Dónde tengo picos? Esta, por ejemplo, aparentemente tengo un pico acá y tengo picos acá. Es como si esta tuviera tres modas. ¿Quién sabe? A lo mejor sí tiene tres modas. Ya me puedo hacer la pregunta. ¿Será que existen tres modas? Será. Acuérdense que aquí no estoy tomando en cuenta la especie. Aquí me estoy fijando en las 150. En los 150 renglones de Iris. No estoy diferenciando por especie. Entonces, pudiera ser que este pico corresponde a los de una especie. Esta a otra. Y esta a otra. Aquí de plano, esta es una moda, pero estos no sé si sean modas. Como que hay varios piquitos. Aquí de plano, nada más hay una moda. Aquí como que pareciera que hay tres, ¿no? Este, este y tal vez este o cuatro. Hasta viendo la imagen, ya me puedo empezar a hacer preguntas. ¿Será cierto que existe una sola moda o más modas? ¿Qué más podemos decir? Asimetría o simetría. Por ejemplo, esta. Esa gráfica como que se ve simétrica, ¿no? Como que pareciera que puedo trazar una línea para que se vea como un espejo. Tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí no. Aquí en donde yo me pare, como que la parte izquierda no va a ser un reflejo de la derecha. Aquí tal vez, como que este pico me molesta. Si no estuviera este pico, a lo mejor hubiera la simetría. Aquí tampoco lo hay. A eso me refiero cuando hablamos de simetría. ¿Sí me explicó? Me dicen, vamos a ver cómo hacer estos histogramas en Python. Sí. Tanto con Python como con R lo voy a enseñar a hacer. Se hacen igual, de hecho. Tanto en Python como en R se hacen igualito. Es prácticamente el mismo código. ¿Qué más nos podemos preguntar? ¿Qué más decíamos? Localización. Localización. Por ejemplo. Fíjense, aquí está el 4. Fíjense los, el eje de las X. Tiene 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Estos datos como que se están aglutinando alrededor del 6. Esa es la localización. Como que se aglutinan alrededor del 6. Acá como que se quieren aglutinar alrededor del 1.5. Y como que por ahí del 4.5 también, ¿no? O sea, me dicen los datos alrededor de qué números se están aglutinando. O sea, en términos de cristianos. Por ejemplo, este. Se están aglutinando alrededor del 6. O sea, que las longitudes de los sépalos están más o menos cercanos al 6. O sea, la media aritmética de los sépalos, de la longitud de los sépalos, debe ser algo próximo a 6. Acá, por ejemplo, en el ancho de los sépalos, es por el 3 más o menos. O sea, la media aritmética, el valor promedio de la columna de ancho de sépalo, debe ser más o menos 3. ¿Sí me explico? Aquí como que no queda muy claro, ¿no? Porque se están aglutinando alrededor del, ni siquiera del 1, como del 0. algo, 0.25, 0.5 tal vez. Pero aquí como que no queda claro alrededor de quién se están aglutinando. Pero es interesante, ¿no? De hecho, es lo que viene la siguiente pregunta. Bueno, más arribita, que decíamos, formación de grupos. ¿Por qué se visualizan estos grupos? Porque viendo los histogramas, observo que aquí hay como que dos grupitos, aquí hay dos grupitos. Aquí como que no se ve una diferenciación de grupos, aquí tampoco. ¿Será que entonces, si yo me tomo una flor iris al azar, voy al bosque, tomo una flor y mido la longitud de su pétalo, ¿puedo saber a qué grupo pertenece? Porque como que hay dos grupos bien marcados en la longitud del sépalo. Habrá que ver a qué corresponde cada uno de esos grupos. ¿Me voy explicando con este tipo de preguntas? ¿Se van entendiendo? ¿Estos histogramas, cómo se dividen los intervalos de datos? Bueno, eso va a ser ya cuando entremos a la parte del algoritmo, Carlos. Como tal, para programar, para calcular nuestros histogramas. Por lo pronto, lo único con lo que vamos a irnos quedando es esto. Que cada barra es un paquete. Cada barra es un paquete. ¿San? Y son paquetes contiguos. Me voy a regresar al ejemplo anterior, a esta. Fíjate, son paquetes que van de forma continua. Del 0 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, del 15 al 20. Esa es una característica importante de los histogramas. Los paquetes siempre van pegados. De hecho, es lo que los diferencia de lo que se conoce como gráficos de columna o gráficos de barras. En los gráficos de barras, en realidad lo que tienes abajo son categorías. Aquí no, aquí son paquetes. ¿Vale? ¿Qué otra característica podrían observar a partir de aquí? Yo creo que otra cosa les llamaría la atención a partir de estos cuatro histogramas. Les repito, por ejemplo, esta es bien interesante, la longitud del pétalo. Porque están bien marcaditos que hay dos grupos. Y entonces les digo, si yo voy al bosque y tomo una flor de iris y mido la longitud del pétalo, esta información me puede servir para que yo decida a qué grupo pertenece esa flor. Sin importarme el ancho del pétalo, la longitud del sépalo y el ancho del sépalo. Con la pura longitud del pétalo pudiera deducir a qué grupo pertenece. Porque están bien marcaditos esos grupos. ¿Esto fue hecho en R? No, este se ha hecho en Python. Este, esta gráfica la se dice en Python. ¿Que los sépalos contra pétalos tienen un comportamiento diferente? Ah, en un momento lo vemos, Claudia. En un momento vemos cómo se comporta cuando nos comparamos, por ejemplo, sépalos con pétalos. Acuérdate que hasta acá lo único que estamos visualizando es información de cada columna por separado. La columna de la longitud de pétalo, la columna de ancho de pétalo, la columna de longitud de sépalo y la columna de ancho de sépalo. Dispersión y curtosis, por supuesto. La dispersión también podemos ver, por ejemplo, aquí los datos no presentan mucha dispersión. Es decir, como que sí se están aglutinando alrededor de la media. Que era lo que veíamos ayer cuando analizábamos las dispersiones, las varianzas. La varianza ustedes la pueden pensar en términos geométricos, ya que ayer la vimos como en términos analíticos con las fórmulas. En términos geométricos pueden pensar que si una varianza es grande, tus datos van a estar desperdigados, como acá, como acá. Los datos están desperdigados. Cuando la varianza es pequeña, es porque los datos se están aglutinando mucho. Típicamente ves este tipo de montañas, montañas flacas. Esas son varianzas pequeñas. Montañas gordas son varianzas grandes. Porque la varianza es qué tanto te desvías de la media. Venga, ya lo decíamos. La curtosis, por ahí comento también, la curtosis tiene que ver con la inclinación. Por ejemplo, este pareciera que está inclinado hacia la izquierda. Si lo hiciera, si lo viera de manera suave, aunque más adelante lo vamos a retomar. Pareciera que como que estos datos, los de... Estos, los de la longitud del cépalo, formaran una gráfica, algo así. O sea, de aquí hacia acá, como que crecen muy rápido, pero de aquí hacia acá, como que van decreciendo lento. No es algo así. Piense, hay más inclinación de este lado. Bueno, esto, más bien esto se ve más horizontal que esto. ¿Verdad? Pero los pétalos tienen más modas. Bueno, puede ser, sí. Y los cépalos con una sola curva. ¿Y qué longitud es al menos...? ¿Y qué la longitud es menos aglutinando que el ancho? No entendí en plano la redacción, Claudia. ¿Puedes replantear, por favor? Mientras me voy con Daritza. El ancho de cépalo, el ancho de cépalo está... Tiene un histograma más parecido a una campana de Gauss. Los datos están distribuidos más normalmente. Así es. Más adelante vamos a ver las campanas, ¿no? Que son las campanas. Pero sí, se va apareciendo una campana de Gauss. En el caso de R y de Python, ¿qué método usan para definir el número de clases? A mano, solo recuerdo el método de Sturgex y la raíz de n. Bueno, nuevamente, cuando lleguemos a la parte de algoritmos, vamos a ver eso. Pero no utilizan Sturgex. Por default agarran 30 bins. José Luis, por default agarran 30 bins. Aquí, estos no los hice con los 30 bins. También eso es el número de bins. Cuando lleguemos a la parte del algoritmo, ahí lo vamos a retomar. Se le puede pedir, dentro del programa, el método para la selección de clases. Pero por default vienen programados para darte 30 bins. ¿Entienden entonces lo de los histogramas? Un histograma por cada columna. Y no estoy separando por especie. Es decir, me estoy agarrando estos 150 datos de esta columna y hago el histograma. No me interesa que tenga en especie. Simplemente hago el histograma de estos 150 datos. Hago el histograma de estos 150. Luego el histograma de estos 150. Y luego el histograma de estos 150. Repito, no me interesa qué sucede con las especies. Es el histograma de cualquier iris. De toda la tabla iris. ¿Sale? ¿Qué pasa si hago separación? Por información. O sea, ya vale la pena hacer la separación porque observo que hay grupos. Me voy a tomar, por ejemplo, este que es el más excemo, la longitud de los pétalos. Voy a separar el histograma por especie. Es decir, voy a hacer el histograma de la longitud de pétalos, pero para cada especie. Observamos lo siguiente. En rosa son las cetosas, en verde las versicolores y en morado las virgínicas. Esto que ven acá es esto, es este, pero separando por especies. ¿Se explicó? Es como si me viniera a esto. Me estoy tomando la longitud del pétalo. ¿Dónde está? Aquí está, el largo de pétalo. Me estoy tomando esta columna. Y hago el histograma para las cetosas. Luego hago el histograma para las virgínicas. Y luego hago el histograma para las versicolores. De esa manera, de esta única columna, obtengo tres histogramas. ¿Va bien? Y entonces, fíjense, fíjense cómo lo que me está diciendo este histograma, de alguna manera, es que las versicolores y las virgínicas difícilmente se pueden diferenciar mediante la longitud del pétalo. Pero la cetosa sí. La cetosa sí que se puede diferenciar utilizando únicamente la longitud del pétalo. ¿Va bien? O sea que si yo voy y agarro una flor de iris al azar, si voy al bosque, tomo una flor de iris al azar y mido la longitud del pétalo, voy a saber si es cetosa o no lo es. No puedo saber si es versicolor o virgínica, porque estos como que se empalman. Pero sí puedo saber si es cetosa o no. Repito, voy al bosque, tomo una flor al azar, mido la longitud de su pétalo y entonces voy a poder saber si esa flor fue cetosa o no lo fue. En caso de que no lo haya sido, no voy a poder saber si es versicolor o virgínica únicamente con la longitud del pétalo. ¿Ya se ve entendiendo por dónde va la cosa del machine learning? ¿Cómo va relacionada la estadística multivariante con el machine learning? ¿Cómo es que voy a aprender a hacer mis clasificaciones? Todavía se va a poner interesante, ¿no? El asunto. Y estoy partiendo únicamente de un histograma. ¿Dudas hasta acá, por favor? Habría que ver, por ejemplo, cómo se comportan los otros, ¿no? O podríamos hacer, nuevamente, cuando lleguemos a la parte de algoritmos, se le puede decir, yo espero. Podríamos hacer un histograma de estos, así separados, para cada una de las otras columnas. En esta, en definitiva, no creo que obtengamos información. En este, tal vez sí obtengamos. Esto que está acá, no porque sea a la derecha de la montaña, a la izquierda, perdón, de la montaña, significa que esto tenga que ver con esto, ¿eh? No tiene por qué ser así. A lo mejor sí. A lo mejor sí coinciden. Estas dijimos que son las cetosas. Son las cetosas. Pero nuestro criterio fue longitud del pétalo. En una de esas, esta, son las versicolos. No, no sé si me explico. O sea, no porque esto está a la izquierda de la montaña, y esto también, significa que estas y estas son del mismo tipo. ¿Está la? ¿Dudas, por favor? Voy a bajar el ventilador. Ya. Continuamos entonces. Vamos a ver un tipo de gráfico muy hermanado con los histogramas. Muy, muy hermanado con los histogramas. Se llaman las densidades. Esas realmente son las bonitas. Los histogramas, pues estos te los enseñan desde la secundaria o la preparatoria. Por las densidades. Otro tipo de gráficos son las densidades. Estos se suelen dibujar encima de los histogramas. No necesariamente, pero a veces se le hace así. O sea, dibujas histogramas junto con densidad. No necesariamente se hace así, pero bueno. Nos aportan la información de un histograma. O sea, la misma información que nos da un histograma. Pero además nos estiman la función de densidad de la variable aleatoria. Caramba, ¿qué significa esto? La función de densidad de una variable aleatoria. En un momento paso a ello. Por lo pronto saber que las densidades, este nuevo tipo de gráficas que vamos a estudiar, se pueden visualizar para una columna, dos columnas o más columnas. Los histogramas los hacemos para cada columna. Estas las densidades lo puedes hacer, por ejemplo, para dos columnas al mismo tiempo. Ahí ya empieza a ganar poder la estadística multivariante. Por ejemplo, densidad del ancho de sépalo en iris. Aquí tenemos el histograma. Es el histograma del ancho de sépalo de las 150 flores. El ancho de sépalo donde anda es este. Es esta. Junto con su densidad. ¿Qué es la densidad? Seguramente aquí hay varios que no conocen el concepto de densidad. No se preocupen, paso a explicarlo. En principio, se trata de una curva que ajusta con el histograma. Se ajusta con el histograma. Pero ¿qué interpretación tiene esta curva? Esta curva te mide probabilidades. Esta curva te mide probabilidades. Por ejemplo, ustedes recordarán, si llevaron alguna vez cálculo integral, ya sea básico o en la universidad, recordarán que el área bajo una curva es la integral. Y que la integral de una curva es el área. Más o menos es la misma idea que tenemos por acá. Por ejemplo, el área, olvídense del histograma. Concéntrese únicamente en la montaña suave. En esta montañita. Por ejemplo, el área que hay debajo de la curva entre el 2.5 y el 3. Voy a escribir por acá. El área el área debajo de la curva entre 2.5 y 3. 2.5 y 3. Representa la probabilidad de déjame una letra Q representa la probabilidad de que a ver, estamos acá una iris una iris elegida al azar el bosque o sea, no necesariamente de mi tabla el bosque tenga ancho de cépalo entre 2.5 y 3. Repito aquí está el 2.5 y aquí está el 3. Imagínense el área que hay debajo de la curva desde acá hasta acá. O sea, toda esta área. Lo dibujo si quieren. la curva la curva viene más o menos como una montaña. La curva viene más o menos así. Estoy entre el 2.5 y el 3. El 3 anda por acá. El 3 y el 2.5 por acá. 2.5 aquí está el eje de las x. Y entonces esta área déjenme ver esto con cuál lo puedo dibujar. Con cuál con cuál no pincel es con este. Esta área si yo calculara esta área con una integral yo que sé esta área el valor de esta área me dice cuál es la probabilidad de que si yo voy al bosque y agarro una flor iris su ancho de cépalo esté entre 2.5 o dicho en términos porcentuales por si no le agarran eso de las probabilidades si yo agarro esta área y la multiplico por 100 me va a decir qué porcentaje de flores iris existen cuyo ancho de cépalo está entre 2.5 y 3 centímetros o 2.5 y 3 pulgadas no recuerden que está medida la tabla de iris pero bueno ¿me explico? ¿me explico? ¿lo que notas? ¿sí? ¿me di a entender? es un concepto muy fino ya los perdí ahí están bueno hay como que opiniones divididas entre quienes me dicen que sí y quienes me dicen que todavía no le agarran se sabría hacer una correlación bla 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 bueno todavía no llegamos a esas partes entonces vuelvo a explicar vuelvo a explicar yo tengo la curva recuerden que la curva es la de el ancho del cépalo ancho del cépalo y me fijo y me fijo por ejemplo en el área que hay entre el 2.5 y el 3 en toda esta área cuánto mide esta área es una integral definida en general eso no me va a preocupar porque lo va a hacer la computadora entonces tampoco me voy a detener en cómo se haría el cálculo no me preocupa eso simplemente el área queda el área que queda acá en términos porcentuales es el porcentaje de flores iris cuyo ancho del cépalo queda entre 2.5 y 3 o sea todas las iris cuyo ancho del cépalo sea más grande que 2.5 y más pequeño que 3 es el porcentaje de flores que cumplen con esa condición es el área es esta área ese porcentaje me lo da el valor de esta área multiplicado por 100 es la importancia de las densidades en probabilidad te sirven para calcular precisamente las probabilidades de que tus valores queden en un cierto rango por ejemplo esta área toda esta área hasta el final toda 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 esta área la que es más grande que 3 me estaría si ese valor de área lo multiplico por 100 esto es un número es un área se lo multiplico por 100 me va a decir el porcentaje de flores de iris cuyo ancho de cépalo es más grande que 3 esta de acá sería ese valor del área lo multiplico por 100 y me estaría diciendo apague el micrófono por favor lo multiplico por 100 y me estaría diciendo que porcentajes de flores de iris tienen ancho de cépalo menor que 2.5 ¿me explico? es aplicar una integral aunque repito nosotros no lo vamos a hacer así y esto ya lo hace la computadora el área de toda la gráfica cada uno así es el área debajo de toda la curva el área debajo de toda esta curva que es 1 ¿salen? ¿dudas? ¿dudas? por ahí me comentan afortunadamente pero es un error de hecho felizmente esas probabilidades ya están calculadas en la tabla z normal o sea ya han sido integrados por nosotros los matemáticos no porque de hecho no sabe si esto es gaussian la única forma de calcular esas cosas es con métodos numéricos por ejemplo esta fíjense el histograma de esta ¿cómo se vería la densidad? se vería con una curva por acá baja por acá vuelve a subir eso para nada es gaussian de hecho la gran mayoría de las veces la gran mayoría de las veces por no decir siempre nunca van a poder conocer quién es la función la van a poder graficar como le hice aquí pero ¿cuál es la regla de correspondencia de esa función? o sea ¿cuánto vale la f de x? nunca lo van a poder saber la gran mayoría de las veces lo que hacen R y Python es aproximarlas ¿vale? no sé si hayan dudas hasta acá por favor me dice Adrián podríamos aproximar con series de Taylor el problema Adrián nuevamente es que no conoces la curva así que ¿cómo sabrías quiénes son los coeficientes en serie de Taylor? es un problema que únicamente se puede resolver con la computadora ¿vale? después de ciertas observaciones todo tiene la distribución normal según el teorema de límite central no Iván después de cierto número de observaciones los promedios tienen un comportamiento aproximadamente aproximadamente normal no son normales de hecho un este un problema clásico Iván ahora que comentas del teorema de límite central y la aproximación por gaussianas es la caminata del borracho tú tienes un cuate que está parado en un poste está tomado y empieza a caminar aleatoriamente hacia adelante hacia atrás hacia la derecha y hacia la izquierda en cada paso puede dar o en cada iteración en cada instante de tiempo en cada minuto digamos puede dar un paso hacia adelante o un paso hacia atrás o un paso a la derecha o un paso a la izquierda y entonces al cabo de 10 minutos por ejemplo grafica la trayectoria del cuate este del borracho te van a quedar cosas así va a quedar una una trayectoria más o menos así digamos que aquí empezó avanzó hacia adelante derecha izquierda izquierda arriba arriba abajo derecha 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 arriba izquierda arriba te va a quedar una trayectoria así y entonces te preguntan a qué distancia quedó de donde inició le aplicas el teorema de límite central se lo puedes aplicar porque una vez que ya tienes suficientes pasos le aplicas el teorema de límite central y el resultado te queda usualmente bastante lejos de lo que en realidad quedó si el teorema de límite central te sirve para aproximar lo que no controlas es que tan buena aproximación es así que tampoco te salva ese teorema tan poderoso uno de los tres más poderosos de las matemáticas ni siquiera ese te salva de estos fenómenos lo que se te va a presentar aquí ¿está bien? Héctor comenta ¿con promedio se refieres a cada promedio de las muestras de cada sola variable? bueno ya les he hablado en algún momento en otro curso sobre el teorema de límite central en el curso de inteligencia estadística no me quiero detener más en ese porque lo vamos a ver más adelante lo vamos a volver a retomar acá lo vamos a ver para en su versión multivariante que no va a ser otra cosa más que entrada por entrada digamos en su momento lo vamos a tocar Héctor dice Osvaldo yo creo recordar que la suma de las probabilidades es igual al 100% de los eventos por eso es 1 así es Héctor por eso es que el área bajo la curva es 1 de modo que la función de densidad es la función de distribución de probabilidad para los distintos estados de PDX evaluada en X es correcto Osvaldo totalmente correcto o sea el 100% de los eventos viene representado por el área debajo de toda la curva todo el área todo el área por eso el área siempre debajo de la curva siempre vale 1 porque es el 100% de los eventos bueno continuamos ¿les parece? ¿ya se entendió entonces qué son las densidades? nos va a servir para para calcular probabilidades nosotros no lo vamos a calcular a mano lo va a hacer la computadora repito pero es necesario saber qué demonios de información es lo que nos está generando se puede poner más interesante densidades de cada una de las variables numéricas de Iris aquí pueden observar las densidades de cada histograma de cada una de las variables numéricas estoy utilizando un diferente número de bins un número diferente de barras por eso es que aquí los histogramas no aparecen exactamente igual que estos estoy utilizando diferente número de barras pero sin importar el número de barras que utilice las curvas van a ser las mismas entonces fíjense cómo viene la densidad de el ancho de pétalo tiene dos modas esta tiene dos esta aparentemente solo tuvo una esta también solo tuvo una vieron que el histograma no nos dio esa información el histograma nos hizo preguntarnos cuántas modas tendrá habíamos dicho a lo mejor esta tiene tres sería esta esta y esta pues no papá resulta que nada más tiene dos esta y esta ¿vale? ¿dudas por favor? ¿dudas, dudas, dudas? bueno por ahí me preguntan cómo sería una densidad de más de una columna bueno vamos a seguir avanzando densidad de la longitud del pétalo de iris separando por especie es la longitud del sépalo del pétalo perdón pero separando por especie es lo mismo que hicimos acá la longitud del pétalo por especie ahora lo vamos a ver en lugar de verlo como histogramas vamos a verlo como densidades esta zona de empate es la que nos molesta si tú vas al bosque tomas una flor y mides su longitud del pétalo y la longitud del pétalo te resulta más pequeño que 2 tendrías una muy buena probabilidad de que esa flor se trate de cetosa si te queda menor que 4 pero más grande que 2 tienes una buena probabilidad de que sea versicolor si te toca más grande que 6 tienes una buena probabilidad de que sea virginica pero si te toca entre 4 y 5.5 por ejemplo no sabrías a cuál de las dos pertenece porque aquí está este empate ¿se me explicó? ¿se va entendiendo mejor esto de las probabilidades? ¿por qué? porque vamos a centrarnos en esta la cetosa recuerden que el área bajo la curva es 1 estas curvas usualmente en teoría se excienden infinitamente nada más que 1 a ojo no los alcanza a ver se excienden infinitamente pero acuérdate que lo que te importa es el área debajo de la curva si esta línea se extiende infinitamente pero ya está muy pegada al piso su área va a ser pequeñita 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 o sea que es muy difícil que te topes con una cetosa cuya longitud de pétalo sea más grande que 2 es muy muy difícil es casi 0 la probabilidad no es 0 pero es casi 0 así que tienes una muy buena certeza de que va a ser cetosa les decía por ejemplo todavía hasta acá hasta acá que viene siendo como el 4.5 si te agarras una flor cuya longitud de pétalo es más pequeño que 4.5 la probabilidad de que sea versicolor es el área desde aquí hasta acá que sería el 4.5 y la probabilidad de que sea virgínica es el área debajo del azul el área debajo del azul es mucho más pequeña que el área debajo de la verde hasta acá por lo tanto si tienes una flor cuya longitud de pétalo es más pequeño que 4.5 lo más probable es que se trate de una versicolor ¿se entiende? díganme díganme ok Alexis me pregunto estas densidades se aproximan mediante ay se me fue el mensaje se me fue el mensaje pero la respuesta es sí Alexis se aproximan mediante el kernel density estimation sí de hecho aquí los kernels que estoy utilizando son gaussianos es un tema más avanzado ese el del tipo de kernel que estoy trabajando estoy trabajando con kernels gaussianos tanto en R como en Python tú le puedes decir qué tipo de kernel vas a utilizar generalmente uno se queda con los kernels gaussianos usualmente se queda con esos entonces la función de densidad no se puede expresar como una función f de x con las que estamos familiarizados la gran mayoría de las veces José no la gran gran mayoría de las veces un 99% de las veces no vas a poder hacerlo no vas a poder conocer exactamente quién es esta curva ¿por qué? porque para conocer la curva exactamente la curva como tal necesitarías conocer toda la población es decir todas las flores iris del mundo todas 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 y eso obviamente no lo puedes hacer por eso te conformas con aproximaciones en este caso de una característica univariable nos permite identificar a versicolor o a virginica cuando se superponen pero más adelante analizar la relación de esta variable con alguna otra si tendríamos más posibilidades de identificar las especies ¿verdad? si si por supuesto aquí como dije hace como media hora con este criterio de la longitud del pétalo lo único que puedo diferenciar es la cetosa la que es cetosa de las que no y pueda tener buenas probabilidades de que alguien cuya longitud de pétalo ande por acá sea versicolor o cuya longitud de pétalo ande por acá sea virginica tengo buenas probabilidades ahí sí pero no puedo utilizarlo ese criterio de la longitud de pétalo no lo puedo utilizar como un criterio final únicamente para saber si algo es cetosa o no porque ahí sí está bien marcadito quiénes son las cetosas así que necesitaría a ver cómo se comportan las otras variables para poder establecer otros criterios para los desempates y fíjense esto esta gráfica como tal esto es estadística descriptiva estadística multivariante lo que estamos haciendo de ah bueno si cae por acá la probabilidad es tanto y bla 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 eso es análisis multivariante estamos ya metiéndole el raciocinio al objeto y volviendo a lo de las curvas las expresiones explícitas de cada curva comenta Gerardo ajustamos una curva teórica y existente más o menos de hecho programas como MATLAB bueno no programas lenguajes como MATLAB si te dan aproximadamente quiénes son en términos de funciones exponenciales por ejemplo si te dan aproximadamente quiénes son ¿cómo interpretamos el eje de las Y en estas gráficas? ¿cómo interpretamos el eje de las Y? buena pregunta déjame recordar rápido hasta donde recuerdo es que mira fíjate no tienen una interpretación por sí solitas este Alexis las alturas de las gráficas no tienen una interpretación por sí solitas cuando lo mezclas ya también con los anchos ahí sí por ejemplo aquí me refiero con lo ancho les había dicho si tú ves una montaña muy flaca es porque hay dispersión pequeña hay varianza pequeña hay poca variabilidad entre los datos pero acuérdate de que el área bajo la curva siempre vale uno si tú tienes imagínate que esto es muy flaco pero el área bajo la curva tiene que ser uno ¿cómo tendría que ser este pico? repito imagínate que la curva es muy flaca la montaña es muy flaca más flaca que esto hay poca variabilidad de los datos pero acuérdate que el área siempre tiene que valer uno ¿cómo se tiene que ver este pico entonces? exactamente Lucero se tiene que ver muy alto para que el área siempre valga uno porque si esto es muy flaco necesitas tener mucha altura en cambio si esto es muy ancho si es una montaña gorda como el área tiene que valer uno este pico tiene que estar hacia abajo de hecho esa idea que les acabo de comentar de que si es flaco este punto tiene que subir y si es gordo tiene que bajar eso es el principio de las deltas de Dirac estudian los físicos y algunos ingenieros precisamente así es como a Dirac se le ocurre definir las deltas la distribución delta de Dirac que es vale cero en todas partes en el cero vale vale infinito pero su integral es uno que son precisamente condiciones que esto aproximadamente va cumpliendo este puntito se tiene que ir más alto a medida de que esto sea más flaco es el principio de las deltas de Dirac que en matemáticas las estudiamos en teoría de distribuciones y análisis armónico de hecho por ahí reza mi tesis de doctorado en temas así dudas comentarios algo más antes de seguir avanzando todavía tengo material ya se viene lo bueno ahí les va densidad conjunta del ancho y el largo del cépalo aquí yo estoy analizando únicamente la longitud del pétalo aquí estoy analizando cada una de las cuatro columnas por separado pero ahora fíjense que bonito densidad conjunta del ancho y del largo del cépalo en una dimensión tengo una montaña vista como que de lado vista de perfil es una curva en dos dimensiones por ejemplo ancho del cépalo y largo del cépalo lo que obtengo es como una montaña vista desde arriba esta es una visualización si se capta se entiende para que se den más o menos una idea más o menos no es exactamente esto pero más o menos algo parecido si yo trazara una línea horizontal por acá a la mitad si yo trazara una línea horizontal por acá a la mitad y lo viera de lado aquí yo estoy viendo las montañas desde arriba si yo trazara una línea horizontal por acá y lo viera de lado vería algo como este como esto como esto si trazara una vertical por acá y la viera de lado repito aquí lo estoy viendo desde arriba si trazara por acá haz de cuenta es un pastel por acá lo revano y lo miro de lado lo que voy lo que voy a observar es más o menos esto perdón esto está padre ¿no? está bonito densidad conjunta del ancho y largo del cepa ¿cómo es que se hace esto? bueno mañana que veamos gráficos de puntos la idea es más o menos esta tú graficas como hicimos en las sesiones anteriores graficas en el eje X las coordenadas del ancho del cepalo en el eje Y las coordenadas de la longitud del cepalo entonces vas a tener un montón de puntitos basados en cómo están distribuidos esos puntitos en este plano es como se construyen estas curvas de nivel este está hecho en Python todavía hasta acá todo lo que tengo está hecho en Python lo hice con Python y en este caso también se puede calcular la probabilidad por supuesto acá las probabilidades ¿qué eran? las probabilidades eran las áreas bajo las curvas acá acuérdate esto es una montaña que la estamos viendo desde el cielo las probabilidades que son son los volúmenes debajo de esas montañas por ejemplo el volumen debajo de esta zona acuérdate que lo estamos viendo desde arriba esa es la cima de la montaña es una montaña de dos picos este pico y este pico el volumen que hay debajo de esta de este circulito imagínate lo podemos ir más o menos visualizando nos de cuenta estamos viendo algo así es como un tubo es como un tubo aquí está el suelo aquí está el suelo y la parte de arriba de ese tubo es este círculo es la cima de esta montaña entonces el volumen de este tubo viene a ser la probabilidad de que tanto el ancho del cépalo como la longitud del cépalo queden entre este es un 3 este viene siendo como un 2.7 queden entre 2.7 y 3 y 6 y 6.5 más o menos es una bonita interpretación esta si lo estamos viendo desde arriba como un gráfico de calor exactamente es como un gráfico de calor la región amarilla sería lo de mayor probabilidad no es la parte más alta la región amarilla es la parte más alta no necesariamente es la de mayor probabilidad piénsalo como en estos términos piénsalo en estos términos la probabilidad que dijimos que era aras bajo la curva entonces ¿qué significaría el punto más alto? no tiene un significado porque primero tengo que definir entre qué y qué voy a medir la curva el área bajo la curva entre este número y este número ¿qué me explicó? entonces este amarillo no es el de mayor probabilidad es el punto más alto de hecho que únicamente me restrinjo fíjense qué bonito me restrinjo únicamente acetosas y virginicas aquí lo estoy haciendo para las tres para los tres tipos de flores así se ven los histogramos perdón las densidades si me restrinjo acetosas y virginicas fíjense cómo se ve desde arriba cómo se ve desde el lado es la misma gráfica de hecho es casi la misma gráfica que esta nada más que aquí estoy considerando a todos las tres especies y aquí nada más estoy considerando acetosas y virginicas entonces vean cómo desde arriba cómo se ven las montañas y del lado cómo se ven esto ya está hecho en R esto ya los hice con R se los voy a enseñar a hacer por supuesto si se entiende y entonces como que utilizar conjuntamente el ancho de sépalo y la longitud del sépalo me sirve para diferenciar entre cetosas y virginicas porque como que cada una tiene su montaña ¿no? como que cada una tiene su propia montaña ¿está entendiendo? diganme diganme seguimos avanzando densidad conjunta del ancho y largo de sépalo para cetosas y virginicas no a ver a ver ahí hubo un error perdón me retracto esta no es para cetosas y virginicas esto es para todo aquí estoy considerando las 150 flores aquí si hago la diferenciación en esta en esta si estoy haciendo la diferenciación las cetosas me parece que son estas las rojitas ahorita lo reviso las virginicas me parece que son estas las que tienen contornos azules quedan bien aislados los dos aquí estoy considerando conjuntamente no estoy pidiendo que me haga diferenciación entre flores aquí si le estoy pidiendo que me haga diferenciación entre especies esa es la montaña de las cetosas y esta la de las virginicas o al revés no recuerdo bien cuál es cada una ahorita lo revisamos por ahí tengo el código entonces no no pasa nada y entonces ya para ir terminando estas se ven así viéndolas desde arriba y viéndolas de perfil como que cada una tiene bien marcadita su montaña así que puedo utilizar los valores del ancho del sépalo y longitud del sépalo para distinguir entre entre cetosas y virginicas porque si ya están bien marcaditas las dos montañas ¿verdad? ¿dudas? ¿dudas? ¿cómo saber cuál es cada una? bueno es que eso me lo dice el código la gráfica nada más que aquí no le puse leyendas para saber de qué color el rojo o a quién pertenece y el azul a quién pertenece pero ahorita lo vemos ¿por qué cada montaña está seccionada en rebanadas? ah bueno es que esto estos que están acá me voy a ir al inicio a este que queda más claro esto que está acá se llama un mapa de contornos un mapa de contornos lo que te está diciendo es como los que usan los militares para representar montañas los colores entre más clarito sea es más alto entonces esta zona que está acá es la más alta de todo el gráfico esta que está acá es la que le sigue bla 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 colores parecidos por ejemplo este color se parece mucho a estas zonas así que esta zona debe estar más o menos a la misma altura que esta como tengo esta especie de dos huevos separados de ahí intuyo que deben haber dos cimas a lo mejor es una sola montaña con dos cimas tipo para los que vienen en Puebla si voltean a ver en la ciudad de Puebla o en Artlixco o en esa zona Cholula cuando voltean van a ver hacia el Popocatépetl van a ver un cerro que tiene dos cimas un cerro muy bonito se ve así están bien marcadas sus cimas y hasta atrás se ven los volcanes puede ser entonces que esto sea indicio de una montaña con dos cimas o que se trate de dos montañas independientes ya haciendo un análisis más exhaustivo por ejemplo separando por flores también cuento que efectivamente eran dos montañas se ven rebanados por el tipo el método que estoy utilizando de graficación en tercera dimensión ¿sale? por ahí alguien preguntaba los que usamos los que nos dedicamos a contaminación del suelo que usamos mapas de contorno para determinar zonas de igual concentración de algo bueno no sé si era pregunta Lucero y a manera de análisis cuando los valores se empalmen ¿cuál criterio se usaría para decir que una flor tiene más probabilidad de ser otra? bueno es que precisamente eso es lo que es parte de lo que va a hacer la computadora Miguel ya tienes que entrenar a la computadora van a ver cosas van a ver veces cuando llegamos a los algoritmos de Machine Learning en la última parte del curso van a ver veces bueno voy a explicar qué significa entrenar a tu algoritmo a tu computadora y si van a ver veces en donde la clasificación la separación o sea la toma de decisión no va a ser sencilla ni siquiera para la máquina acuérdate en probabilidad en estadística en estadística cuando tú dices x pertenece a tal conjunto no significan valores absolutos nunca hablamos en términos absolutos en estadística hablamos con probabilidades x pertenece a tal conjunto con cierta probabilidad con cierta confianza con cierto valor de significancia ¿por qué? porque obviamente siempre es posible cometer errores y no hay errores conceptuales de que nos hayamos equivocado simplemente la naturaleza no se deja analizar así tan fácilmente hay que desarrollar más matemática la densidad no puede ser negativa no nunca las densidades nunca son negativas siempre quedan por arriba del suelo siempre siempre es una de las propiedades que tienen si por eso todas esas curvas las que vimos acá siempre quedan por arriba del cero todas 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 las montañas siempre quedan por arriba del suelo siempre las densidades quedan por arriba del cero es decir por arriba del piso y bueno más o menos de lo que vamos a aprender déjenme revisar si aquí lo tengo aquí tienen el gráfico como pueden ver lo podemos es interactivo lo podemos ir rotando incluso se le puede manejar el zoom para hacerlo más cercano son tipos de gráficos nunca los he enseñado a hacer en CIDATO ustedes van a ser los primeros a los que les les voy a enseñar cómo se hace esto se lo voy a ver de lado ahí estoy poniendo aquí en la longitud del cépalo lo estoy viendo así de aladito la longitud del cépalo vamos a ver otro este el ancho del cépalo si ven que hace un rato les decía imagínate que lo rebanabas como si fuera un pastel y lo vieras de lado es más o menos esto lo que quería que hicieran o lo que ese ejercicio mental que les pedía aquí estoy con la longitud del cépalo déjenme regresar de la lámina déjenme regresar quiero ver este por ejemplo ah bueno es que como lo que estoy haciendo con cépalos voy a ver este ancho de cépalo el ancho de cépalo ah pues es este lo veo así es aproximadamente lo que observo aquí viéndolo de perfil es aproximadamente este histograma aproximadamente no tiene por qué serlo eso me va dando indicios de que si debe haber una correlación entre la longitud del cépalo y el ancho del del cépalo si debe haber alguna correlación porque si no lo hubiera como que de alguna manera al verlo de perfil tendría que ver solamente una de las de las montañas y no las dos aquí estoy viendo las dos montañas cuando las pongo de perfil o por acá ah fíjense si lo veo así aquí las montañas si son independientes y esto que es es la longitud del cépalo la longitud del cépalo creo que esa no la no la graficamos verdad a ver déjenme ver no esa no tengo la gráfica de longitud del cépalo es como esta es como esta o sea que si aquí se parara entre especias a lo mejor no están tan mezcladas como uno podría pensar ¿vale? ¿dudas? ¿dudas? bueno esto lo hice en R estas últimas las saqué en R no las he podido conseguir en Python utilizando el mismo método como les decía hace un rato casi al inicio de la clase desde acá hacia arriba todo está hecho en Python todo todo los diseño con Python pero prácticamente los mismos códigos salvo detallitos menores los que tomaron el curso de análisis de datos con Python el año pasado me entenderán salvo detallitos menores los códigos son casi idénticos en R y en Python casi casi idénticos por eso por ejemplo hace un rato alguien me preguntaba eso lo hiciste con R no lo hice con Python pero parece que está hecho con R los códigos son casi idénticos este de acá esos de acá no los he podido estos los tridimensionales no los he podido sacar en Python así esto no sé si haya manera utilizando un método parecido al de R de que se pueden hacer se pueden hacer pero utilizando métodos propios de Python por ejemplo Seaborn utilizando Seaborn o Plotly se pueden hacer pero no quedarían de este estilo aparecerían de otro estilo la información va a ser la misma entonces tampoco es nada hay que asustarse no sé si tengan dudas déjenme volver aquí si es que como le quité los las leyendas pero déjenme ejecutarlo este es el código con el que lo generé ya está ya terminó listo ya a ver las rojas son las cetosas y las azules son las virginicas las rojas son las cetosas y las azules son las virginicas o sea así fue como les dije hace un rato acá las rojas son las cetosas y las azules son las virginicas ¿tienen? es que este es este es este ya con esta parte del código pero repito lo vamos a ver más adelante voy a borrar esto esto ya con esta parte del código voy a eliminar lo voy a borrar con ese es con el que construyo la la tridimensional tarda mucho en generarlo eso sí bueno relativamente en un par de minutos y el problema es que esta paquetería la que utilizo para hacer el tridimensional no existe en Python por eso es que no he podido sacarlo en en Python sé que si hay manera suele llenar unos tutoriales sé que si hay manera pero me falta todavía meterme más en profundidad para poderlo sacar todavía no termina todavía no termina cuando me aparezca una flechita aquí es porque ya lo construyo bueno mientras paso a comentarios finales algo que quieran decir no hay dudas ok y ahí Osvaldo ahí está ya termino aquí se ve feo de hecho déjenme hacerlo más grande son tipos de detalles que no me gustan de este de esta librería se ve feo si se alcanzan a ver aquí se ve como blanquito en esta zona o sea no está bien ajustado todavía pero eso se debe a que le estoy pidiendo que me imprima también esta que me muestre las leyendas si se dan cuenta en este en el que le puse en la diapositiva no vienen las leyendas no me dice quién es el rojo y quién es el azul entonces simplemente por no ocultar las leyendas me hace estas cosas son extrañas que repito es de lo que no me gusta que tiene esta librería pero es que está bastante divertida me gustó mucho entonces déjenme quitárselo donde era aquí legend no show legend igual a false también acá bueno ahí está vuelvo a ejecutar todo va a tardar otra vez en la semana pues ya no va a aparecer con leyendas así que yo esperaría que me aparezca ese problema del iluminado no tiene mucho que la descubrí hasta debo unos tres meses a detener que la descubrí casi casi despuesito del curso de análisis de datos con R no del de Python sino del de R casi casi que después de ese curso la descubrí esta biblioteca de R pero bueno algo más que quieran agregar me gustaron mucho esos últimos gráficos ya quiero aprender a hacerlos está muy interesante sí claro se los voy a enseñar José Luis también quiero aprender a hacer esos gráficos perfecto ahorita acuérdense estamos con la parte conceptual nada más pero sí les voy a enseñar a hacerlos una vez que terminemos con los métodos de graficación perdón con los cuatro tipos de gráficos que les quiero enseñar caray no me lo quiso remover pero ya lo iluminó bien parece que sí es que me está poniendo montañitas por ahí no sé a lo mejor no era ese el código que utiliza pero se le pueden hacer varias cosas les digo le puedes controlar el zoom el ángulo se le pueden hacer varias cositas ahí interesantes y bueno vamos a dejarle entonces hasta acá aquí voy cerrando la clase con esta última imagen de la diapositiva espero que la clase les haya gustado que sobre todo que les vaya a servir y continuamos entonces el día de mañana hasta mañana cuídense